¡Suscríbete al canal! Sé que ya es tarde, pero vuelvo a preguntarme ¿Por qué pierdo el tiempo en sufrir? Si hay tanto para vivir Todo está bien, muy bien Un grito a cuatro vientos, pues no dejo de creer Que todo está bien, muy bien Cada lágrima caída es una forma de aprender Y así quiero vivir y recorrer la vida entera Pensando en lo bonito hasta el final es lo que queda Buena vibra, mano pa' arriba Yo sé que todo está bien Buena vibra, mano pa' arriba Yo sé que todo está bien Buena vibra, mano pa' arriba Yo sé que todo está bien Hoy me siento convencido que detrás de cada lágrima hay sonrisa Y que aunque el mundo va deprisa Siempre queda el buen sabor de lo vivido No sé por qué pierdo el tiempo en sufrir Si hay tanto para vivir Todo está bien, muy bien Un grito a cuatro vientos, pues no dejo de creer Que todo está bien, muy bien Cada lágrima caída es una forma de aprender Todo está bien porque te tengo Y es que si te busco yo sé que siempre te encuentro Buena vibra, mano pa' arriba Yo sé que todo está bien Buena vibra, mano pa' arriba Yo sé que todo está bien Buena vibra, mano pa' arriba Yo sé que todo está bien Poesía humana Toma Súbele, rap Piso grande Piso music Elegante Hay que disfrutar la vida Pensar que Todo está bien Muy bien Lo grito a cuatro vientos, pues no dejo de creer Todo está bien, todo está bien Está muy bien Cada lágrima caída es una forma de aprender Todo está bien Porque yo sé que estás aquí Y así todo está bien Y así todo está bien He ganado, he ganado y he perdido Pero en todas he podido levantarme Cuántas veces he sentido Que se acaba el recorrido Y que ya es tarde Pero vuelvo a preguntarme Porque pierdo el tiempo en sufrir Si hay tanto para vivir Y ya te digo que Todo está bien Muy bien Lo grito a cuatro vientos, pues no dejo de creer Que todo está bien Muy bien Cada lágrima caída es una forma de aprender Camino yo Y así quiero vivir y recorrer la vida entera Pensando en lo bonito Si al final es lo que queda Buena vibra, mano pa' arriba Yo sé que todo está bien Buena vibra, mano pa' arriba Yo sé que todo está bien Buena vibra, mano pa' arriba Yo sé que todo está bien Hoy me siento convencido Que detrás de cada lágrima hay sonrisa Y que aunque el mundo va deprisa Siempre queda el buen sabor de lo vivido No sé por qué pierdo el tiempo en sufrir Si hay tanto pa' vivir Todo está bien Muy bien Lo grito a cuatro vientos, pues no dejo de creer Que todo está bien Muy bien Cada lágrima caída es una forma de aprender Todo está bien porque te tengo Y es que si te busco yo sé que siempre te encuentro Buena vibra, mano pa' arriba Yo sé que todo está bien Buena vibra, mano pa' arriba Yo sé que todo está bien Buena vibra, mano pa' arriba Yo sé que todo está bien Todo está bien, muy bien Los mitos a cuatro abiertos pues no dejo de creer Todo está bien, todo está bien, está muy bien Cada lágrima caída es una forma de aprender Todo está bien, porque yo sé que estás aquí Y así todo está bien